Y ahora sí, Jogineta, vamos a retomar en lo que... Esto sería como un arredes. Arredes. Algo así, lo que sucede en redes sociales, chicos. Porque ya no hay que comprar el diario o las revistas para informarse de las cosas que están pasando. A ver, vamos a repasarlo. ¿Tenés al Turco García? Lo tengo. Exjugador. ¡Al Torbeno! Sí, exjugador. En realidad, el nombre es Claudio Omar García. ¿Sí? Sí. Pero la que salió a hablar es su mujer. Su mujer porque... Mariela Prieto. Sí, Mariela Prieto. Dice... Bueno, el título de la noticia es... Me voy a morir con rueda. Bueno. Bueno. Tranca. Creo que nadie se salva de eso. Bueno, sí. Pero bueno. Hace 25 años que me engaña. ¿Cómo qué? Claro. Ella como que ya está resignada. Dice, yo sé que me ama, que soy la mujer de su vida. Pero... Que nos queremos mucho. Pero le gusta tener sexo con otras mujeres. Le mando un besito a la última adquisición de mi marido. Es muy fuerte. Yo a mi marido lo amo, pero él quiere todo. Quiere estar conmigo y con las otras. Yo no hago lo mismo, dice ella. Yo estoy con una... Claro, tranquilo, pitín. Si ya estás grande, señor mayor, por favor. Ahora, ella parece aceptarlo bastante bien. Claro. Como que no parece... O sea, uno lo ve desde afuera y parece un problema, pero no es un problema. Claro. Porque ella parece que está todo bien, él parece que le gusta, entonces... Pasa que hay como un contrato, un convenio raro cuando ya llevan muchos años de matrimonio, ¿viste? Claro. Es como, ok, somos compañeros, pero podés hacer otras cosas afuera. Claro. Bueno, también decía cosas como, en los últimos siete meses, yo nunca estuve mejor con Claudio, nunca lo eché de casa. Él siempre me dice que está dos veces con las mujeres y después, al final, pasan seis meses y, en fin, hace 25 años que me engaña, lo amo, pero es un mujeriego, fiestero e infiel. Ya sé que me voy a morir cornuda. Para, para. Sí. Porque esto puede ser dos cosas. Uno, que tengan un contrato muy bueno, que es este, que es, él hace lo que quiere, yo hago lo que quiero y me voy a morir cornuda y ella misma lo admite, que está muy bien. Un contrato muy bueno. Bueno, o es un, o es como una, una señal para las otras que vendrán, porque si ella sale a decir esto en un medio de comunicación grande, es como un medio, si a una vez te tira onda, ¿cómo se llama? Ya me abrió el nombre. Turco García. Turco García. Tené en cuenta que va a estar con vos dos veces nomás. Sí, igual, sí, pero es como que ella dice, como que él, la excusa de él a ella es, estoy dos veces nomás y, en realidad, pasan seis meses y pasa el tiempo con ella. Bueno, claro. A ver, comentarios de la gente, que es lo que nos importa. Ajo y agua, flaca, es el precio de querer vivir sin laburar. ¿Lo pensamos todos a eso? Bueno, pero no estamos seguros de si laburo o no. Claro, le hablan a la señora como si lo fuese a leer. Amo, dice otra, bueno. Ninguna novedad, bueno, acá aparece, todos los hombres son iguales, la diferencia es que muchas aceptan y otras no. Una genia que no la caretea, dice las cosas como son, a diferencia de otras negadoras, que siempre quieren demostrar en la sociedad que viven bien y nada que ver. Queremos nombres. Claro, queremos nombres. Relargo el mensaje. Según dicen, acá hay otro, los turcos tienen esa debilidad. Mientras siempre esté, qué, esté sanito. No sé qué, bueno. Pero no es turco. Claro, no sé, pero aparte lo dice como la ciencia, dicen, según dicen las malas lenguas y las leyendas. Según la epistemología de la palabra turco. No es turco el guapo, le dicen turco. Señora, claro, eso no es amor capaz. Bueno, pero es lo que digo, o sea, hay un contrato ahí, ahí les conviene a los dos esa, esa, cómo sería, esa pareja que sigue viviendo en el mismo techo. Claro, sí, sí, sí. Solo que saben que cada uno puede estar con otras personas, claro. Aparte ella puede estar con otro hombre también. Y debe estar con otro también. Fue lo que sí, no sé. Pero bueno, en fin, pasamos a la próxima. Acá nos metemos con un tema estético. Atento, atento, atento con lo estético porque se te puede ir la mano. Bien. Podés parecer un salame. Ok. Bien. Primero vamos con el tema de dientes. ¿Cómo vienen de dientes ustedes? Y toda mi vida fueron complicados el tema de dientes. Yo agradezco a Marita para ir a Mudalel, odontóloga, especialista en ortodoncia. Yo, bastante bien. Yo he pasado por ortodoncias, por, ¿cómo se llama? Muela de juicio. Ajá. Todo tipo de bracket que se te ocurra yo lo tuve. Sí. Todo. Bueno, yo tengo una opción para vos. ¿Cuál? Yo te vendo a un módico precio que después te lo paso por privado. Sí. Son unas carillas dentales que te juro que vas a tener la sonrisa perfecta. Algo así. No. ¿Te va? ¿Querés eso? Pero parecen los Dracu Dracu eso. Tenemos problemas si le ponemos audio. Porque te juro que se escuchan los rueditos de los dientes. ¿Te escuchas? Bueno, ella es Lauren. Es británica. Compartió en su cuenta de TikTok el resultado. Luego de haber pagado 200 dólares por esas carillas dentales que ofrecían una sonrisa perfecta. Creo que no le hicieron nada a su diente. Creo que se ponen. Claro. Te busco. No lo sé. Son como implantes dentales. No sé si, claro, si te los pones arriba de tus dientes o si tenés que limar los tuyos. No sé. Para mí se ponen porque si los comp... No sé. Ahora 200 dólares es muy barato. Es como casi comprar dientes en un kiosco. Es raro, ¿no? Son como los de plástico que venían. Claro. ¿Te acordás los de Dracu Laura? Los Dracu. Los Dracu. Bueno, este video tiene más de 3 millones de reproducciones. Y Lauren cuenta que solo quería tener unos dientes naturales, pero más blancos. Y sin embargo, bueno, cuando vio ese resultado dijo, no, no esperaba verme como un caballo. Pero bueno, ella decidió pedirle el reembolso a esta empresa que le vendió este kit con las carillas. Y días después confirmó que la empresa accedió a hacerle el reembolso. Pero claro, yo supongo que esto se pone y se saca, ¿no? Quiero creer que esto no queda permanente. Claro, que no sé cómo te... Chicos. Te lo incrustan. Claro, y por acá parece la sonrisa de la máscara con Jim Carrey, dice acá. 200 dólares, con razón. Un diseño nunca va a costar eso. Eso es más costoso. Bueno. Ese diseño le combina con esa bocota. Bueno. Comentarios de la gente, viste que van y vienen. Cálmense. Pero bueno, si querés un cambio real. Sí. Real. Pará, che. Casi no lo percibís. Claro. No lo percibís. Eso es lo que hay que buscar. Los cambios que son naturales. Naturales, siempre. No, pero si es cambio, capaz que convieras hacerse algo así. Pero fíjate, te pones esos dientes. Sí. De la reem. Sí. Y, no sé, un poquito de tipo de carretilla más cuadradita. Ah, tipo colágeno. Sí. ¿Te va un poquito? ¿Ácido y alurónico? Sí, no sé, porque lo hizo nuestro amigo Alex Canigia, que los tenemos... Debe haber quedado genial. Tiene audio, don Quidón. Aparte la forma de hablar de él. No es un filtro, gente. ¿Qué facha más mandibular? Gracias a mi amigo el uno y los uno con los uno. Acá mi amigo Sergio, que eres la mandibular del emperador. Te recabió, Zac Efron. Brad Pitt, Tom Cruise. Zac Efron. Calma, facha. Los uno con los uno. Es un boludo. Claro, es el primer boludo, se lo tienen que dar a él. Bueno, para quienes nos están escuchando por FM 107.3, rec Santa Fe. Sí. Estamos viendo a Alex Canigia, que se hizo un procedimiento estético, en donde se, creo que con hialurónico, o puede ser también con cartílago, pero le hicieron la mandíbula más cuadradita. ¿Qué es como que se te hincha la mandíbula? Para mí le pusieron, sí, fíjate que se le hace como a lo Ricardo Ford. ¿Por qué se le hizo? Claro. Le quedó, acá dice, le quedó como la cara de un alfajor mal armado. Bueno, bueno, pintamos toda la casa, sin duda, me parece. ¿Qué se hace? En el cerebro se lee algo, a ver si piensa. Tira una acá. El padre excelente jugador y el hijo, le faltan todos. Qué paradoja. Qué parodia, ¿verdad que sí? Bueno. ¿Qué pibes se hacen de nuevo a esa edad que tiene la hermana también? Bueno, sí, Charlotte también fue de hacerse un montón de cosas. La hermana es la reina de la cirugía. Yo me como un choripán, Marce. Este que ya habla todo el día. Yo no quiero laburar. Y sí, mi papá me mata. Bueno, chicos, no sé, yo les doy esos tips para que tengan en cuenta para salir al verano y romperla con toda. Me gusta. Carillas dentales. Carillas dentales. 200 dólares. Ajá, barato. Y, sí, esto no creo que haya sido barato, es lo de Alex. No dan el precio, pero bueno. No, pero canje seguro. Si le metió el chivo, lo tiró varias veces el nombre. Sí, 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 sí. Pero quedás así. No sé si es bueno o malo. Carillas dentales, ácido alberónico. Sí. Y tal vez con cartílago también ahí meten, no sé. Recuerdan que Ricardo Ford también tenía acá. Y lo que tenía él era implantes en los talones para hacerse más alto. Sí, está loco. Estaba loco. ¿Cómo quedaríamos nosotros con eso en la carita? No, yo, imagínate yo. Rock. Bueno, no sé, gente, tengan cuidado con las cirugías estéticas. Hola, ¿qué tal? No sean pavotes.